Feliz Domingo para todos. La lectura del Evangelio de hoy nos da una característica central, constante, de la manera de predicar y de enseñar de Jesucristo. Nos dice el texto tomado de San Marcos en el capítulo primero, que Él enseñaba con autoridad. Sabiendo lo que sabemos del contexto de Cristo, podemos dar algunas características de esto de enseñar con autoridad. Hay unas tres o cuatro características de esta manera de enseñar que podemos aplicar también a nuestra vida. Esta sencilla reflexión va a ser particularmente útil para los profesores, catequistas, maestros, padres de familia y por supuesto para nosotros, misioneros, predicadores. Una característica de este enseñar con autoridad es que la persona no cambia su discurso cuando surgen las dificultades. Estaba Cristo enseñando en un ambiente tranquilo y de repente se presenta un escándalo, un endemoniado que con voz estentoria pretende interrumpir. Para muchos de nosotros esa sensación no sería simplemente desagradable, sería aterrorizante. Cristo mantiene la calma, no niega sus palabras, no cambia su discurso, aborda el problema, lo resuelve y sigue. Esa es una persona que tiene personalidad, decimos, y eso es enseñar con autoridad. En otras ocasiones vemos esta misma característica de Cristo. Por ejemplo, en el capítulo sexto de San Juan, Él dijo palabras absolutamente sublimes, pero también muy exigentes, cuando nos dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. Cuando Cristo soltó estas palabras, muchos de sus seguidores lo abandonaron, lo dejaron. ¿Qué hizo Cristo? ¿Cambió el discurso? No. De una manera que casi podríamos llamar desafiante, preguntó a sus apóstoles, ¿ustedes también se van a ir? Y entonces, fue cuando Pedro dijo, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Cristo no cambia el discurso, frente a las dificultades. Un último ejemplo que conviene recordar, es cuando, en el momento de la pasión, el sumo sacerdote le dice, ¿cuál es esa enseñanza tuya? Y Cristo dice, pregunta a los que me han oído, ellos saben lo que he dicho. Es decir, Cristo no tiene dos discursos, un discurso para la multitud, y otro discurso para la entrevista, y otro discurso para el petit comité, y otro discurso para cuando me vayan a perseguir. Su palabra es constante, eso da autoridad, es una palabra firme y clara. Luego, otra característica de la autoridad, Cristo une las palabras a las obras, es decir, lo que Él hace es lo mismo que dice, y lo que dice es lo que hace. Así, por ejemplo, nos enseña a amar a nuestros enemigos, pero no lo dice simplemente con sus palabras. A la hora de la pasión, le vemos orar, le escuchamos orar por sus propios verdugos. Además, cuando ya resucitado, saluda a sus apóstoles, los mismos que lo han abandonado, sus palabras no son en primer lugar una recriminación, su saludo, es el saludo tradicional judío, el más bello, la paz con vosotros. O sea que Cristo, practica lo que predica, y esto, da una gran autoridad. Una tercera característica que conviene recordar, es que los escribas de aquel tiempo, eran personas con mucha preparación, con mucho estudio, eran verdaderos eruditos, pero atención, su erudición era una colección de opiniones. Le preguntabas a un maestro y decía una cosa, le preguntabas a otro y decía otra cosa. Eso engendra confusión, primero, y después engendra desconfianza, sobre la autoridad. Cristo no es un coleccionista de opiniones. La manera como nos habla, con franqueza y con sencillez, muestra un camino, así ese camino sea tan duro, como el camino de la cruz. Quedémonos con esas tres características, que necesitaremos sin duda, para enseñar con autoridad. Primero, que tu discurso, sea el mismo, que las dificultades no te hagan cobarde, que no te quiebres, que no te doblegues simplemente por la presión. Segundo, importantísimo, que tus palabras y tus obras, hablen el mismo lenguaje. Y tercero, no te limites simplemente a dar listas de opiniones. La gente espera y necesita algo mucho mejor fundamentado. Eso fue lo que hizo Cristo, y por eso la gente decía, este enseña con autoridad.